La Cotepec Guerrero, fuerte el aplauso para recibirla. 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 El aplauso para recibir. El aplauso para recibirla. 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 Comprar el acarto, lo que significa que el comprador realmente paga una cantidad de efectivos, lo que sirve para que los deandantes compren refrescos o vidas para refrescarse. El coro artístico musical de la danza de los pecados se compone de 17 números, 15 piezas bailables y 200 extras que son las de la llante y la de partidón, que es donde bailan, sino cuando luchan contra el lagarto. Posteriormente lo ven y se reparten la pesca y las naranjas obtenidas por la venta del lagarto. Estas piezas locales llevan distintos ritmos, la mayoría son rápidos y con movimientos que utilizan básicos básicos de polífero cultural hispano-americano. Pasos naturales, utilizando de forma natural, agregando un salto, pasos saciados de peces, cuando el pecho del cuerpo cae sobre una sola pierna. Los pescados agastan el sueldo y bailan asemejando, haciendo distintas como si estuvieran a un lugar. Paso seguido, cuando el pasante bailando, el cantante lo hace con paso seguido alternante. Pasos de apoyo. Todos los danzantes participantes ofrecen al santo patrón Santiago de Aposto, caracolazo recibido como parte de una banda, como llaman ellos a los promesas y sacrificios que hacen al santo pueblo. De cierta manera, ofrecen también ese castigo recibido en cada colectazo para aligerar la carga de los pescados. Todo esto varía según la creencia de cada participante. En algunas regiones de Guerrero, los llaman hitos, pues dentro de los diálogos que se tienen, se usa con frecuencia la palabra hito, que es una abreviatura de hermanito. De ahí también, el hecho de que la máscara de pastelillos, es una de las más representativas de Tlacotepec Guerrero. Tlacotepec Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!